Lo que yo puedo referir, y con enorme gusto, con gran placer te digo, es acerca de la época pre-Sandro. No tenía nombre artístico, Roberto Sánchez, e iba a cantar con un trío que nunca se completaba, siempre eran dos o uno, que era él, él no faltaba, en Villa Libertad. Era en el año 62, y yo hacía de animador de concurso de cantores. Ahí iba Roberto, como usaban los chicos de barrio en ese tiempo, la camisa con el cuello levantado, y un gran hopo tipo Presley, y ropa muy ajustada, y era muy flaquito, y muy elegante, y muy afable, muy familiar, muy entrador, un chico encantador, nos hicimos amigos enseguida, y siempre cantaba él, porque los otros o no iban, o no sabían, o cantaban dos. Y luego me encontré ya en el periodo, Sandro, siempre hemos tenido puntos de contacto sin saber cómo ni por qué. Yo estaba haciendo, era locutor de cabina de Canal 9, hace un aviso, y cae una tarde, yo estaba toda la tarde ahí, y un viernes cae a ensayar, y yo, ¿por qué venís? Porque mañana, si me aprueban ahora, mañana voy a estar con Mancera. Ya había grabado un disco, creo, pero nada más. Y Mancera lo anunció diciendo, que es extraordinario Mancera, lo anunció diciendo, este señor, como decía él, este señor será éxito en 15 días, se llama Sandro. En 15 días fue un éxito extraordinario, después de Mancera. Después volvimos a encontrarnos, después trabajé con él, y luego de eso, volvimos a encontrarnos cuando él ganó, yo era el conductor del Festival de Buenos Aires, y él ganó con Quiero llenarme de ti. Y después, bueno, dejamos de vernos por esas cosas, que él tenía un trabajo y yo tenía otro, yo me levantaba de madrugada, y los músicos se acuerdan muy tarde. Es eso, te aseguro que es una referencia hecha con mucho afecto. Bueno, hola, Matías Santoyani, tuve la suerte de trabajar en dos temporadas con Roberto Sánchez, con Sandro, y hasta el día de hoy es un recuerdo imborrable que tengo y voy a tener de por vida, por la generosidad, lo humilde y lo caballero que es conmigo, que fue conmigo y que fue con todos los músicos, y a través de sus canciones y de su talento con la gente. Creo que es una persona impresionante, y creo que es eso, un tipo que no transó nunca con nada, solamente con su carrera y con sus cosas. Me parece que eso habla bien de una persona y de un verdadero artista, que no tiene que hacer cosas mediáticas para lograr vender un disco o vender una película. Él hizo película, hizo televisión, hizo música, y creo que es una de las personas... Bueno, por eso es un ídolo popular, obviamente, junto con Maradona y con algún otro más. Pero nada, agradecido haberlo conocido y poder haber estado con él. Les mando un beso grande. Dennis les habla. Me pone feliz que me hayan convocado para saludar a uno de los hombres que yo más he admirado en un escenario, primero como espectador en mi pueblo natal, y después como artista a lo largo de toda mi carrera. Y, bueno, he tenido la enorme suerte de haber pasado momentos inolvidables con él. Algunos de los que recuerdo una noche, creo que en el tiempo que había muerto su mamá, que fue muy especial, porque yo lo invité a Luna y se acercó, y no solamente eso, sino que cantó y la gente fue... Una de las ovaciones más grandes que yo recuerdo que le haya público dedicado a un artista. Y una cosa muy graciosa es que nosotros con mi hermano y mi hermana tuvimos el teatro Coliseo Lomas de Zamora, alquilado por muchos años, por cinco años, y llevamos todo tipo de espectáculos y él también. Entonces una noche yo tocaba ahí, y se había hecho un poco más tarde de lo normal, y él nos esperaba en la casa para comer. Y entonces, como se ve que estaba cansado de esperar, se apareció en el teatro, subió al escenario y me agarró un micrófono y me dijo, pibe, apurate, que se me queman los fideos. Así que lo recuerdo con un cariño enorme, es un tipo fenomenal, y bueno, con mis hermanos un día le regalamos un duraznero, que lo tiene, dice que da unos frutos bárbaros, y mi padre antes de morir me regaló una caja de madera tallada por el viejo, trabajada por papá, y le regaló una a él, porque lo habían conocido en el Luna, y se conmovieron mucho mis padres cuando lo conocieron. Les mando un abrazo grande, Sandro, te quiero mucho, te queremos mucho, te mando un beso grande, te mando un beso a Nancy, mi novia acá, y un beso de mis hijos, de todas las personas que más querés. Chao, una... Mi nombre es Nicolás Mancera, yo conocí a Sandro, en las pruebas que yo hacía todos los viernes, para presentar nuevas figuras en Sábados Circulares, se presentó un muchacho llamado Roberto Sánchez. Yo no estaba en ese momento en el estudio, pero mi director, Potín Domínguez, me hizo llamar y me dijo, por favor, mirá, escuchá este, que creo que va a ser un suceso. Evidentemente lo escuché, y lo más importante es que debutó directamente al día siguiente, y desde entonces hasta ahora no ha parado. Gracias. 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 Gracias.